Bueno, los que saben, ya lo saben, ¿no? Porque se viene una espectacular velada boxística en la Sociedad Belgrano y hemos invitado a los protagonistas, ¿eh? Es un protector, ¿eh? Ahí lo tienen, fíjense. Ligianito, hermoso. Bueno, vamos a conocer más porque los tenemos aquí en piso a César Coronel, que es el entrenador. ¿Cómo le da, César? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Nicolás Luque, a mi lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Bienvenido. Y Matías Romero, que es categoría Super Pluma. Hola, buenas tardes. ¿Les toca el viernes pelear? Sí, así es. El viernes hay en Sociedad Belgrano. Y bueno, pegaremos allá todavía. Bueno, ahí, este, yo, Coronel, hay varias peleas. Me decían que son más de 10 peleas. Sí, son 12 peleas. 6 peleas amateur y 6 peleas profesionales. Hay muchos cruces cordobeses. Y bueno, después viene gente de La Pampa, con gruces de Vilche. Falta y cruce, le trae un uruguayo a acá, Matías Romero. Y a Carlos Rodríguez, a Nicolás Luque Párez. Bien. ¿Esto comienza temprano? Sí, sí. El horario que empieza es a las 22 ver en punto, con la primera pelea amateur. Y ahí, sucesivamente, las 6 peleas amateur y de ahí largamos con las peleas profesionales. Estábamos viendo, por ejemplo, en las Olimpiadas, el boxeo, ¿no? Cómo se desempeña de una manera muy particular, con poca cantidad de rounds para que puedan seguir compitiendo. ¿Han estado siguiendo estas instancias? Sí, 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 somos del boxeo, así todo lo que se trata del boxeo en Córdoba, en el país, en el mundo, lo seguimos, tratamos de aprender muchas cosas también de ahí, de las Olimpiadas, de lo que vemos por la tele, bueno. Sí, son boxeadores amateur, bueno, ahora creo que han incrementado los boxeadores profesionales, que creo que no es lo conveniente, pero bueno, ya son otros temas, ya. Es como otra raza del deporte el boxeo, tiene su particularidad, ¿no? Tiene su particularidad, pero boxeadores amateur, con profesionales, creo que no es lo correcto, no es lo justo para distintos países, pero bueno, los jefes dicen eso y hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es buena plaza Córdoba para el boxeo, hay público, ¿no? Cuna de campeones, hay muchos campeones, muchos técnicos, está la asociación de técnicos, bueno, están unos técnicos, hay mucho boxeo, se hace mucho boxeo, después están los municipios que nos acompañan mucho, por ejemplo, la Calera, yo trabajo en Calera, soy de Córdoba, pero trabajo en Calera, y bueno, ahí está el internete Juan Sandoval, que nos ayuda mucho en el deporte, nos ayuda con los eventos de boxeo, me han puesto dos escuelas de boxeo allá en Calera, en Calera, sí, está muy bien allá, junto a mi amigo Tabárez, que ya lo van a conocer, seguramente, está por el Tabárez, bueno. Y bueno, ahora estamos organizando estos eventos para Córdoba, para tratar de no salir de Córdoba, porque muchas veces cuando salís afuera es difícil ganar, los jurados muchas veces te juegan en country, bueno. Tratamos de que esto sea para todo Córdoba, para todo Córdoba, y el que quiera participar, que se nos va a hacer, que bueno, va a participar, o sea, es para todos. Bueno, practicar boxeo lleva tiempo de entrenamiento, lleva muchos años de perfeccionamiento, Nicolás, la verdad es que me imagino que desde hace cuántos años, más de cinco por lo menos que estás entrenando. Sí, en realidad, cinco o seis años de hace que empecé a entrenar, y no paré nunca, digamos. No paré nunca. Siempre entrené porque este deporte, la exigencia es máxima. A cuidarse con la comida, a, no sé, a la asistencia. Sí, el sacrificio es muchísimo, el entrenamiento y después con la comida, es todo un tema, digamos. Con la comida, con las mujeres, con todas esas cuestiones. Todos, 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 todos. Me han dicho que anda haciendo exhibicionismo en el cuerpo, en algunos otros. En otro programa, no sé, se paró y le pusieron música y empezó a bailar, viste, con la tablita. Sí, 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 el físico. Imagínate yo, si tengo que moverte a la tablita, se me fríe. No, nosotros no podemos participar. Sí. No podemos participar. Bueno, tenemos aquí, decíamos, el protector, el protector de cabeza, ¿se llama protector? El cabezal. El cabezal. Cabezal. Sí, eso es para amateur y para practicar, o sea, el guante o para el preparación, para... Para entrenamiento, digamos. Para el entrenamiento, pero después en la competencia ustedes no lo utilizan. En la competencia los profesionales no lo utilizan. Los profesionales. Pero los amateurs sí lo utilizan. Los amateurs, sí. Hasta los 19 años. Desde 19 años en adelante, ya la federación permite sacar el cabeza. Para que se vaya acostumbrando. Sí, claro, claro, porque la competencia en sí es sin esa protección. Quiero que Matías me muestre los guantes y me hable sobre la... ¿Cómo están compuestos estos guantes? Son livianos, recién los estábamos levantando y los tocábamos. A lo largo de la pelea se empiezan a transformar en un poquito más pesados, ¿no? Por el cansancio. Claro, digamos que en profesional cambian los ojos. Son por onzas. Estos son creo que 12 o 14. En profesional ya se hacen muy chiquitos, ya se cambian a 8 onzas. 8 onzas son más chiquitos y con cordones. Claro, que vendría a ser justo para la mano. Y ahí sí, te descuida y al piso. Al piso, ¿no? Bueno, yo me voy a probar. Aquí me están pidiendo la producción que me pruebe un guante. Yo tengo la mano grande y bastante débil para el boxing. Es cómodo, la verdad que es cómodo. Y esto va, luego tiene que tener un vendado entero, ¿verdad? Ah, pues sí, sí. Tiene un vendaje, es una venda. Se hace el vendaje, se pone el guante y se lo apriete con un bocuitecín. Sin el vendaje no se podría, se resbala. ¿Vos te está permitido, eh? Yo sí. Acá hay varios que creo que quieren probarse con el guante. No sé por qué. Puede salir pedadito. Tiene un puente guante ahí. Pero pensé que podían ser más pesados y más incómodos, son en realidad un elemento cómodo. Es que ahora usted está cómodo, pero se pone hace un minuto y le pesan dos kilos. Empiezan a pesar los kilos. Y el golpe principal se da con la cara anterior. Sí, los golpes principales. Como sea. Sí, el ABC, si es elto, gancho, pro. Bueno, quiero que me muestren entonces cuáles son las principales herramientas que tiene un boxeador para atacar a su rival. Vamos a hablar. Ay, va a pasar. Entonces, viene Pepa Tavares. Viene Pepa Tavares. Bueno, vamos Pepa Tavares. Venga Pepa. Acá lo tenemos. Al entrenador. Demuestre, demuestre, coloreo. Entrenador jefe y el colorado en su día. ¿Cómo le va Pepa? Bienvenido. Él dice, no cago a las drogas en la remera. Bien ahí, don Pepa. Felicitaciones. Después queremos comentar algún trabajito que estamos haciendo con los chicos del tema de la droga. Bueno, reláteme, don Coronel, ¿cómo se entrenan usualmente de esta manera? Bueno, generalmente, ahí se pone, le va pidiendo el técnico, ahí le está pidiendo el recto. El 1-2. Cross, derecha. Combinación de 1-2. Gancho y cross. Para hacer el paso del costado, las girales. Eso es para girar y poder pegar, para hacer pasar las manos. Mientras tanto, las piernas van haciendo su trabajo. Sí, sí, obviamente. Sin las piernas, no. Imposible. Ahí son pasos laterales, va pegando por los costados. Este tipo de entrenamiento, ¿cuántas horas por día hay que efectorlo? En los profesionales, generalmente, el equipo mío y de taba de box, hacemos 5 horas de entrenamiento. Para los profesionales, nuestro equipo, ¿no? Porque todos tenemos, todos los equipos tienen su forma de trabajo. Nosotros son 5 horas. Divididas en el día, ¿no? Con pileta, físico y a la tarde, tarde y noche, generalmente, el boxeo de la técnica. Bien, bien, bueno, ahí está. Hay que tener fuerza de un lado y del otro para que entrene y para que va a efectuar la pelea. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Entonces, los invitamos para el próximo viernes. Recordamos. Viernes a las 22 horas en la Sociedad Belgrano. Avenido Alen y Nuevo Mundo. Bueno, los esperamos a todos. Es un esfuerzo grande de Kiki Amorós, Producciones, de Pink Panther, de Fioretti, de Coronel Box y Carlos Tello. Hemos unido fuerzas para poder hacer 6 profesionales, porque si no es imposible. Y bueno, y los esperamos a todos. Va a ser un espectáculo muy bueno. Ya estamos acostumbrados la gente a ver los espectáculos nuestros. Son buenos, son toda gente de Córdoba, más de aquí de Buenos Aires. Bueno, los esperamos a todos y bueno, que va a ser una noche de puro boxeo. Bueno, felicitaciones a seguir trabajando, ¿eh? Y vamos a ser campeones, chicos. Vamos a trabajar, a darle a Córdoba esa felicidad que el mundo se merece. Muchas gracias por invitarnos a la gente. Y bueno, gracias al programa. Bueno, aguantale por... Estamos acompañando lo que sucede en los barrios, lógicamente, también en toda nuestra provincia, porque queremos tener figuras que se destaquen.